Cree en ti porque la luz eres tú, todos estamos aprendiendo, todos estamos recordando, todos estamos despertando. Jamás estás solo porque la presencia magnánima de tu Creador Todopoderoso y Soberano te colma, te acompaña, te sostiene y te ama. Avanza con humildad, firmeza, perseverancia y fe, amando a todos y todo lo existente, con la absoluta certeza de que tu victoria es segura. Mientras seas capaz de mantenerte leal a tu esencia divina interna y a lo que realmente eres, luz y amor en manifestación. Brilla con todo tu esplendor, aún en los momentos más difíciles y en los momentos de duda y tribulación. Brilla, ama, busca ser útil a tu entorno y a quienes sufren y necesitan igual o más que tú. Y en el camino encontrarás a tus compañeros y hermanos de lucha, con quienes te unificarás bajo el techo del amor y ascenderás a un estado de conciencia superior. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.